¡Hola amigos! ¡Hola! Miren a los nuevos huevos sorpresa de la Granja de Zenón. Tenemos a Huevo Bartolito, Huevo Bataraza, Huevo Bacalola y Huevo Pajarón. ¡Bien! ¡Un momento! ¿Qué hacen? ¡Oh no! ¡Se han ido! ¡Wow! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Vamos a buscar a Huevo Bartolito! ¡Sí! A ver... Creo que allí está. ¡Ah! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bartolito! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bataraza! ¡Sí! ¡A ver! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bataraza! ¡Es Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza! ¡La Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza! ¡La Bataraza! ¡No está! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bataraza! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bacalola! ¡Sí! ¡A ver! ¡Creo que allí está! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Bacalola! ¡La Bacalola la leche! ¡Manteca y dulce de leche! ¡La Bacalola el yogur! ¡Oh! ¿El qué es? ¿Soy eliges tú? ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bacalola! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Pajarón! ¡Sí! ¡A ver! ¡Creo que allí está! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Pajarón! ¡Así es la granja! ¡Con sus pajaritos! ¡Conejos saltando! ¡Y aquí para allá! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Pajarón! ¡Bravo! ¡Ya están todos! ¡Sí! ¡Ya tenemos a todos nuestros huevos sorpresa! ¡Veamos a nuestros amigos bailar juntos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al reino a jugar para conocer todos nuestros videos! ¡Adiós! 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 ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren a los nuevos huevos sorpresa de la granja de Zenón! ¡Tenemos a Huevo Bartolito, Huevo Bataraza, Huevo Bacalola y... ¡Oh! ¡Es un nuevo huevo! ¡Wow! ¡Es el Huevo Loro Pepe! ¡Bien! ¡Un momento! ¿Qué hacen? ¡Oh no! ¡Se han ido! ¡Wow! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Vamos a buscar a Huevo Bacalola! ¡Sí! A ver... Creo que allí está. ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Bacalola! ¡Wow! ¡Vaca no da la leche! ¡Manteca y dulce de leche! ¡La vaca no da el yogur! ¡Eliges hoy! ¿Qué eliges tú? ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bacalola! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar al Huevo Loro Pepe! ¡Sí! A ver... Creo que allí está. ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Loro Pepe! ¡Bien! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Bataraza, la Bataraza ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Bataraza no está? ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bataraza! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bartolito! ¡Sí! A ver... Creo que allí está. ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bartolito! ¡Bravo! ¡Ya están todos! ¡Sí! ¡Ya tenemos a todos nuestros Huevo Sorpresa! ¡Veamos a nuestros amigos bailar juntos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido! Suscríbete al Reino a Jugar para conocer todos nuestros videos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren a los nuevos Huevos Sorpresa de la Granja de Zenón! ¡Sí! ¡Tenemos a Huevo Bartolito! Huevo Pepe Huevo Bacalola Y... ¡Es un nuevo huevo! ¡Es el huevo Doña Pancha! ¡Bien! Un momento ¿Qué hacen? ¡Oh no! ¡Se han ido! ¡Aaah! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Vamos a buscar a Huevo Bacalola! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es la Bacalola! ¡Bravo! ¡Vaca no da la leche! ¡Manteca y dulce de leche! ¡La Baca no da el yogur! ¡El queso y que eliges tú! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bacalola! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar al Huevo Loro Pepe! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Loro Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papá! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Loro Pepe! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Doña Pancha! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Chancha Doña Pancha! ¡La Chancha! ¡La Chancha! ¡Se fue a pasear! ¡Por toda la granja y se puso a cantar! ¡Oy! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Doña Pancha! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bartolito! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! Mmm... Creo que allí está ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bartolito! ¡Bartolito era un gallo que vivía muy feliz! Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bartolito! ¡Bravo! ¡Ya están todos! ¡Sí! ¡Ya tenemos a todos nuestros huevos sorpresa! ¡Veamos a nuestros amigos bailar juntos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al Reino a Jugar para conocer todos nuestros videos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren a los nuevos huevos sorpresa de la Granja de Zenón! ¡Tenemos a Huevo Bartolito, Huevo Bataraza, Huevo Bacalola y... ¡Es un nuevo huevo! ¡Es el huevo Loro Pepe! ¡Bien! ¡Un momento! ¡¿Qué hacen? ¡Oh no! ¡Se han ido! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Vamos a buscar a Huevo Bacalola! ¡Sí! ¡A ver... ¡Creo que allí está! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Vaca Luna! ¡La Vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche, la vaca nos da el yogur, el queso el que eliges tú! Por la mañana yo bebo la leche, la leche chocolatada, también me gusta untar manteca en un rico pan. ¡La Vaca! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bacalola! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar al Huevo Loro Pepe! ¡A ver! ¡Creo que allí está! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Loro Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Loro Pepe! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar al Huevo Bataraza! ¡Sí! ¡A ver! Mmm... ¡Creo que allí está! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza! ¡La Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? ¡La Bataraza no está! ¡Está en el gallinero! ¡No está! ¡Oh! ¡Detrás del limonero! ¡No está! ¡Oh! ¡Quizá poniendo un huevo! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bataraza! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bartolito! ¡Sí! A ver... Creo que allí está... ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Oh! 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 ¡Qué lindo! ¡Ya están todos! ¡Bravo! ¡Ya tenemos a todos nuestros huevos sorpresa! ¡Veamos a nuestros amigos bailar juntos! ¡Exacto! ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al reino a jugar para conocer todos nuestros videos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren a los nuevos huevos sorpresa de la granja de Zenón! ¡Tenemos a huevo Bartolito, huevo Bataraza, huevo Bacalola y huevo Pajarón! ¡Bien! ¡Un momento! ¿Qué hacen? ¡Oh no! ¡Se han ido! ¡Wow! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Vamos a buscar a Huevo Bartolito! ¡Sí! A ver, creo que allí está, veamos, sí, aquí está, sí, vamos a abrirlo, abre, 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 ¡sorpresa! ¡Es Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Oh, oh, oh! ¡Yay! ¡Bien! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bartolito! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bataraza! ¡Sí! A ver, mmm, creo que allí está. ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! Abre, 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 ¡sorpresa! ¡Es Bataraza! ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Bataraza, la Bataraza. ¿Dónde está la gallina Bataraza? La Bataraza no está. Está en el gallinero. ¡No está! ¡Oh, detrás del limonero! ¡No está! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bataraza! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bacalola! ¡Sí! ¡A ver, mmm, creo que allí está! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la vaca luna! La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche, la vaca nos da el yogur, el queso el que eliges tú. Por la mañana yo bebo la leche chocolatada, también me gusta untar manteca en un rico pan. ¡La vaca! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bacalola! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Pajarón! ¡Sí! ¡A ver, mmm, creo que allí está! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Pajarón! Así es la granja, con sus pajaritos, conejos saltando, de aquí para allá, el pavo y la pava, entre las gallinas, y el gallo cantando, cada vez sepa. ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Pajarón! ¡Bravo! ¡Ya están todos! ¡Sí! ¡Ya tenemos a todos nuestros huevos sorpresa! ¡Veamos a nuestros amigos bailar juntos! ¡Exacto! ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al Reino a Jugar para conocer todos nuestros videos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bartolito! ¡Bartolito era un gallo que vivía muy feliz! ¡Cuando el sol aparecía! ¡Bartolito cantaba así! ¡Muuu! ¡No Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así! ¡No Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así! No Bartolito, eso es una oveja Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un lobo Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un gato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Wu! 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 ¡No Bartolito! Eso es un perro Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Wu! 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 ¡Wa! 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 Un poco muy travieso que siempre se mete Cuando no tiene que hablar Sobre su cabeza tiene un gran copete Siempre despeinado esta Anteayer le regalaron un peine muy grande Por si se quiere peinar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar El lorito Pepe vive en una rama Muy tranquilo en libertad Aunque a veces en su auto sale de paseo Recorriendo la ciudad Con tantas bocinas iba distraído Y en la calle se perdió Más charlando en una esquina con los pajaritos Mi vecina lo encontró Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar Hola Pepe Hola Pepe ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Rica papa Rica papa Te voy a dar Te voy a dar